Pero es difícil. Entonces, el tema de la inducción categórica, ya el propio nombre hay que traducirlo porque lo que hablamos en el capítulo 2 sobre la diferencia entre deducción e inducción, creo que el día que viniste, algo nombramos, ¿no? Que la deducción es un proceso de pensamiento que te conduce necesariamente a la verdad, si está bien formulada, quiero decir, si las premisas son ciertas, la conclusión con profundidad, etc. Y la inducción, si te acuerdas, decíamos que hablábamos de fuerza inyectiva. Es decir, más que más subjetiva, más probabilística. Es decir, no es una cuestión de que si las premisas son ciertas, la conclusión va a ser profundamente cierta, sino que es muy probable que la conclusión sea cierta siendo las premisas verdades. Es aquello de la ley de la regularidad de la naturaleza, lo diré, que bueno, yo diría que mañana va a salir el sol. Si me baso en los últimos 5.000 años que tenemos metido, pero claro. Si solo me baso en eso, pues a lo mejor puede no salir el sol, ¿no? Como el pollo que cada mañana se levanta y le dan de comer y un día le cortan el cuello, ¿no? Pues bueno, pues la inducción, te lo digo un poco porque ya la mitad del nombre está puesto, ¿no? Estamos hablando de un proceso inductivo, inducción categórica. ¿Qué nos lleva? Y es inducción, porque esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si fuera deducción, con el primer modelo que vamos a ver, el modelo de las propiedades definitorias, sobraría. Verás lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cómo hacemos los seres humanos para clasificar. Para repartir el mundo en categorías. Eso es una tendencia natural, en principio. Luego tiene sus clasificaciones y taxonomías oficiales, ¿no? Yo digo aquí que tengáis cuidado. No pensemos que somos botánicos, ni nutricionistas, ni nada, ni químicos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar cosas que diremos, joder, un pingüino no es un pájaro, no es un ave, para mí. O un aguacate no es una fruta, para mí. O el aguacate tira que te va, pero la calhacha, pues yo no la veo fruta. O la aceituna, ¿no? Que salen otros... Vale, entonces, vamos a ver qué hacemos. Esto no es la verdad científica, sino qué hacemos los seres humanos, nuestros procesos de pensamiento, para categorizar. Y ese es un poco el tema. Así dicho, pues bien, pero ya la introducción, pues eso, todo el mundo tenemos tendencia a clasificar el mundo en clases, en todo, ¿eh? Yo quiero decir, hasta estudiando es... ¿Todo la asignatura en varias asignaturas aparece el tema de la categoría? Sí, en social, si no me equivoco también, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces, de maneras distintas. Modelo de los ejemplares, modelo de persona, porque en social, propiedades definitorias, probabilísticas. Esto aquí está en más raro, quiero decir. Sí, tiene más peso. Tiene más peso. Entonces, lo mismo para... Bueno, aquí la introducción es muy sencillita. Lo que pasa es que ya nos empezamos a guiar, porque... ¿Para qué sirve la introducción categórica? Pues, en principio, para dos cosas. El ahorro cognitivo, que aparece siempre en esta carrera nuestra, y es cierto, es decir, si barajaras todas las posibilidades, si cada individuo fuera una categoría, pues sería un caos, ¿no? Entonces, viene muy bien el pensar en términos vegetales, en casas, yo qué sé. Sí, sí. En social ya sabemos que categorizamos tipos de personas. Sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, y luego, también nos da la posibilidad de inferir más información de la que nos dan en un principio. Es decir, o sea, sobre el ahorro está claro, cada experiencia, pues está claro que no se puede... Que se ahorra más pensando en nuestros términos, agrupando. Y, además del ahorro cognitivo, pues, también este tipo de sistemas son muy flexibles las categorías humanas, establecimos, porque podemos incluir ejemplares siempre en una u otra categoría. De hecho, la tendencia que tenemos cuando nos encontramos con algo nuevo es buscarle una caja. Sí, buscarle su casa. Claro, es decir, ¿esto qué es? Y, pues, vale, pues es un perfume, es un alimento, es un... ¿Vale? Es una infusión. Sí, sí. Respecto a la estructuración conceptual, ¿cómo lo hacemos? Aquí hay varios modelos que te van a sonar todos. El primero, el más clásico, el de las propiedades definitorias en sí mismo se define. La redundancia es el más tradicional. Y lo que nos dice sería lo más parecido a lo que haría un botánico, que digo yo, una clasificación con criterios científicos, ¿no? Es decir, son el conjunto de propiedades que individualmente son necesarias y en su conjunto suficientes. Es decir, que algo está dentro de una cátedra. Entonces, está muy bien, es muy apañado este enfoque y muy práctico hasta que empezamos los humanos a pensar. Ya. Porque, claro, o pertenece o no pertenece, o es miembro de la categoría o no es, si todas las propiedades son necesarias para que lo sea y en total son suficientes, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que ya hablamos? Sí, sí, sí. Entonces, el soltero, ¿no? Por ejemplo, pues, tiene que ser varón, termino soltero, ¿no? Ahora decíamos soltero o soltera, ya, ya, soltera, tiene que ser mujer, bueno, pues en este caso tiene que ser varón, tiene que ser adulto y no estar casado. Echa el amor de un niño, no lo metemos en la categoría soltero porque, obviamente, a todos los niños se deberían meter en la categoría soltero, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? O es o no lo es. Es un enfoque muy sencillo de entender. Claro. Es el contenido conceptual y se supone que tenemos el concepto de esa categoría en mente. Claro. Y que si entra bien, bueno, pues, vale, esto funciona hasta que viene la aceituna. Sí, porque lo de no estar casado a lo mejor se acasa y está divorciado. Y ahí, ¿no? No es soltero lo mismo que, claro, que ya, pero en ese momento no está casado. Entonces, sí, pero ahí has tocado las narices al redactor del libro porque serían las propiedades entonces necesarias, pero no en su conjunto suficiente porque ya no sería un... Claro. ¿Tú quieres decir que no es lo mismo un soltero que un divorciado? Claro. ¿No? Como... Claro. Pues es verdad. Es verdad. Para efectos prácticos sí, ¿no? Pero no es lo mismo. Es verdad. Bueno, pues, 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 bien. Está bien. Metió el dedo en el ojo del libro. Está bien. Bueno. Ya te digo, el enfoque es muy sencillico. Lo que pasa es que se queda, por todas las teorías hasta los años 70, pues, van un poco alrededor de este enfoque. Pero, ay, ¿qué son propiedades definitorias claramente? Tú ya has sacado punta, ya hemos dicho, pues, ya es verdad, pues, esto igual, no es lo mismo un soltero que un divorciado. Ya, ¿dónde se establece cuáles son las propiedades definitorias? No hay una definición en la que estemos de acuerdo. Queda súper bien, o sea, suena genial. Conjunto de propiedades individualmente necesarias y conjuntamente suficientes, pero es demasiado restrictivo para cómo podríamos pasar a nuestro pensamiento. Entonces, como encima el uso que hacemos de los conceptos es bastante distinto a este modelo, pues, hay que inventar otro modelo, ¿vale? Y vamos suavizando. La cajita esta, ya de eso no es, nos vamos metiendo en propiedades ya no definitorias sino probabilistas. Entonces, aquí lo que vamos a buscar ya no son propiedades de que definitorio es muy ropundo, ¿no? Es decir, hay cosas que claramente están definidas. Y si coges la lista esta que tienes aquí de frutas, ojo, pues, es que hasta casi los últimos puestos, pues, está claro, ¿no? Habrían también en las propiedades definitorias. Pero yo, en el enfoque de propiedades definitorias, para mí la fruta no es lo mismo que el fruto, porque en otras listas similares aparece el tomate. La pasamos. En psicología la memoria también se llama eso. Sí. A lo mejor no aparece el tomate. ¿Y para qué hablamos aquí de... Claro. De, ya lo diré, nutricionalmente o astronómicamente, porque no es lo mismo, porque para mí un tomate es una hortaliza. Para mí también. Para mí también. Claro, eso es fruto. ¿Y qué diferencia hay? Entonces, ahí ya... Sí, ya se empieza a complejizar. Claro, se empieza... Exactamente. ¿Y cuáles son las más típicas? Ya no es solo que se defina como tal el elemento, sino que tenga una serie de propiedades, cuanto más típica es mejor. Y teniendo todas esas propiedades más típicas, más repetidas, nos referiríamos al prototipo. Claro. Eso lo va a describir. Un prototipo de fruta no sería el aguacate. Estamos en fruta porque nace en un árbol... ¿Nace en un árbol? No lo sé. Sí. Nunca he visto nacer un aguacate. Yo tampoco, pero creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, las frutas no nacen en un árbol y también en una fruta. ¿Qué tiene que tener? Yo, para mí, que sea dulce, que sea jugoso, que... Sí. Una serie de... ¿Vale? Entonces, hay un prototipo ideal. Y en mi idea de fruta, para mí la fruta es la mandarina, naranja, melocotón, la manzana. Esas son las frutas que se me ocurren, ¿no? Hay enfoques probabilísticos que ya no solo incluyen la tendencia central, que sería estadísticamente la media, ¿no? Sino también, pues, la varianza. Pues, la varianza en el sentido... Aquí no te has despejado, ¿eh? Que no nos van a hacer... Varianzas. Pero, bueno, la varianza ya sabes que es una medida de dispersión. Que dará una media... A ver cómo es de dispersa esa muestra. A ver, ¿vale? Entonces, bueno, hay una jerarquía. Entonces, se propone un nivel superordenado, con el grado más alto de generalidad, fruta. Y un nivel subordinado con el más concreto, manzana. Viento manzana, manzana golden. O sea, la manzana, el nivel superordenado sería fruta, subordinado la deliciosa roja o la golden o la que digamos, ¿no? Entonces, ese nivel básico tendría muchas propiedades que comparten todos los ejemplares. Y cuantas más propiedades compartan y el menos número de propiedades de otras categorías de contraste, pues, más lo incluimos. Esto sería un enfoque muy parecido al... Pero menos taxativo, ¿no? Menos... Es decir, ¿cómo que o entra o no entra? A ver, hay unas propiedades que se repiten muchas veces y otras casi nunca. Pues ahí nos movemos, ¿vale? Es muy similar a lo que salía en social. Sí, sí, vamos, muy similar. Exactamente. De hecho, esto parte de aquí. Social lo toma de aquí. Vale, dale. Entonces, no al revés, ¿vale? Entonces, todos estos datos del trabajo este de Malte y Smith que nos presentan, es un ejemplo típico de puntuaciones de tipicidad. Se le presenta a los sujetos. El más típico y el menos típico. Como podemos ver, en aves y frutas, bueno, pues eso, está claro, ¿no? Más o menos lo que diríamos parecido. Es decir, yo... Ya te digo, la calabaza me deja un poco... Me deja un poco ahí chapao, pero... Y en las aves, pues... María, ¿qué entiendo? No sé, el... El pingüino, pues sí. Sí. El murciélago salía ese, ¿no? El pingüino no me descuadra, porque además es pregunta trivial esto del pingüino. Tienes un pájaro en la botella, ¿no? Vale, guay. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Si yo tengo... Es que ya, como estoy nombrando las aves, y me suenan una vez, igual hay mi cerebro. Total. Voy a quitar yo el mío también. No, el tuyo despista, pero menos. Sí. Está bien. El pío pío. Bueno, está claro, ¿no? En la tabla 3.2, ves un poco en qué nos hemos... Los datos estos, o sea, los efectos de tipicidad, parecen de verse más a propiedades que no son necesarias, como... Entonces discute mucho el modelo clásico, ¿no? Es decir, es que para decir... O sea, yo diría que propiedades necesarias para hablar de un ave, diría yo, que tiene plumas, que tiene alas, yo que sé, que tiene pico. No te voy a decir que vuela, pero claro, por ejemplo, el pingüino... O la gallina pobrecita, da saltitos. Vuela, la gallina... Salta largo. No, más que... ¿Vale? Entonces parece que se deben más a propiedades no necesarias. Y eso también, pues, se pone en punto de vista del enfoque clásico, ¿no? Aquí hay 10 ejemplos de tipicidad. Y con propiedades que dieron los sujetos cuando se les presentó. Y se les asigna después una puntuación a cada propiedad. Entonces, fíjate, él tiene plumas, es la que gana, vuela es la segunda, es pequeño, la tercera, insectívoro. Claro, el buitre, no, ni la águila, ni arborícola, quiero decir. Y hay una serie de... Claro, por eso el petirrojo gana, porque todas las propiedades suma más que los demás, ¿vale? El buitre pobre, pues, es que solo tiene plumas y vuela. Ni es pequeño, ni es insectívoro, ni canta, ni es arborícola. La gallina, esa sí que es fatal, porque solo tiene plumas. Es flamenco, el pingüino. Y las plumas del pingüino son plumas... Serán plumas, porque lo dicen. Bueno, está un poco de broma, pero... Entonces, se puede ver que la puntuación de partidos familiar, que es la tabla esta, es una medida directa de las propiedades de ese compito. Y que las propiedades que tiene, o sea, literal, ¿no? Los ejemplares que lo tienen más alto, pues, comparten más propiedades, ¿no? También es una medida indirecta el parecido familiar de lo que se parece un ejemplar respecto a otros miembros del ámbito. Entonces, claro, al final, ¿cómo decimos nosotros que un elemento está incluido en el más típico o menos? Pues por el parecido familiar, ¿no? Ya. Entonces, también está, también correlaciona, y es lógico que sea así, con la tipicidad. Los ejemplares, lo que hemos visto, los más típicos de la tabla 3.1 en ABRES, también ganan en parecido familiar. Y los menos típicos son las puntuaciones. Resumiendo, lo que dice el modelo, sobre todo, es que la tipicidad ya no es una cuestión de propiedades que se encasillan o no, sino es una medida de la semejanza entre un ejemplar y su prototipo. ¿Qué es el prototipo? Pues las características que a mí me parecen más típicas de esa categoría. Cuanto más se parezca cualquier cosa que vean después, ahí lo meto, ¿vale? Bueno, es un modelo más abierto, más parecido posiblemente a lo que hacemos. No incluimos un miembro en una categoría por propiedad definitoria, sino por parecido familiar entre ese elemento en particular y el prototipo que tenemos en la cabeza. Creo que todo el párrafo que tiene la continuación aporta poco en lo normal. Críticas, pues también la tiene. Definamos semejanza, a ver, ¿semejanza en qué? ¿En andares? ¿En tamaños? O sea, ¿en qué medida? Ya que se queda muy grande. Claro, como la tipicidad depende del criterio de semejanza y la semejanza no está muy bien definida, pues también va a depender de la categoría que se ha elegido para comparar, del ejemplar que has puesto a prueba. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos ponen mete el dedo en la llaga. Los ejemplares, categorías diferentes, una naranja y una pelota se parecen más que una naranja y un plátano. Y nadie mete antes una pelota en la categoría frutas que un plátano. O sea, aquí hay algo más que solo es el simple parecido. Aunque, indudablemente, a la hora de clasificar por naturaleza, sí que clasificamos por parecido, lógicamente. De hecho, una naranja recuerda a una pelota, claro que sí. Lo que pasa es que... Claro, trae la clasificación de las frutas. Claro, sin embargo, bueno, pues eso, no es la crítica. También se ve que el prototipo no se da igual en todos los contextos. El de ave varía, pues yo qué sé, aquí que están hablando en... El pájaro voló sobre el mar, una gaviota. El cazador disparó a este pájaro una pelota. Bueno, el prototipo típico, el prototipo... Claro, el prototipo tiene ese tipo. El prototipo de un ave para... Si se le pregunta a un cazador va a ser una colónica y una pelota. Evidentemente, si estás en otro contexto va a ser otro, ¿no? Entonces, está bien planteado, pero no es... Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. No es todo lo flexible que debería practicar toda la variabilidad que mostramos en la carretera. Vamos a ver ahora el modelo de los centrales que espera antes para conciliar este último punto que te pone la de los modelos mixtos. Hombre, sí, yo ya antes de desarrollarlo voy a estar en el caso. de acuerdo porque es verdad que unas veces partimos de un enfoque más clásico, ¿no? Entra dentro de esa categoría o no y otras veces en el prototipo. Entonces, a veces dices que a veces contamos con todas las propiedades. A veces recurrimos a las definitorias y otras veces a las más típicas porque son más accesibles. el heurístico de accesibilidad si te acuerdas en especial también se... Entonces, el prototipo también se puede entender como un heurístico donde se utilizan las propiedades no necesarias. Quiero decir, que mezclando un poco ambos modelos, pues por ejemplo, es verdad, cuando se categoriza una ballena como un mamífero ahí hay que tirar del enfoque las propiedades definitorias y del quinto de primaria que te acuerdas que te lo enseñaron. Porque si no, nadie se le ocurriría decir que una ballena no es un pez. Total. Vale, o sea, entonces, lógicamente ninguno de los dos enfoques tiene... Y el tercero, más sencillo todavía y ahora haremos algún ejemplo de pregunta, el de los ejemplares. Yo aquí te lo digo como yo lo entiendo antes y luego lo leemos. Un prototipo es muy volátil, un prototipo es un concepto. Yo no tengo un prototipo en la cabeza de pájaro, yo tengo un gorrión. O sea, yo cuando valoro si un objeto o algo es un pájaro, probablemente no lo compare con un concepto abstracto que es un prototipo, tiene alas, es pequeño, es marroncito, es de colores, es canta. No, yo, mi pájaro es el gorrión o el canario y mi fruta es la naranja y en verano el melogotón y tú tienes un ejemplar concreto en la cabeza y si no te vale ese ejemplar pues actúes a otro. Claro, y ahí ya te entiendo. Es exactamente igual pero en lugar de tener un prototipo abstracto tienes el ejemplo que tienes más a mano. Sí. ¿Vale? Que funciona como atajo mental. Claro, y posiblemente sea el más parecido a nuestro, bueno, esto lo digo yo que no tengo ni idea pero vamos es mi opinión es mi opinión que el más parecido a nuestro sistema de pensaje. Yo pienso en una fruta y se me ocurre una fruta y no estoy, aquello del pensamiento sin imágenes que hacían en la escuela Wilburgo y todo aquello que hace yo que el pensamiento sin imágenes yo tampoco me lo creo porque yo no tengo pensamiento sin imágenes aunque piense en algo abstracto pues entonces con el prototipo es lo mismo yo no pienso en un prototipo y es un avión y yo pienso en un avión que yo he visto y yo he visto es decir un listado de las características exactamente y si es más pequeñito pues lo compara con una avioneta también yo creo que es un aeroplano ¿vale? Entonces sería se propone que un concepto lo constituya el conjunto de sus ejemplares y al final un concepto es la suma de todos sus casos concretos y si es más típico pues porque se parece a los ejemplares es exactamente en realidad es lo mismo ¿eh? el enfoque de probabilístico como lo has dicho pues ya lo añado más porque ventaja pues porque es mucho más flexible y bueno yo creo que con esto y creo que es mucho más parecido a como actuamos ¿vale? Vamos a te voy a poner algún ejemplo mira por ejemplo la pregunta 1 que aparece en este esto bájatelo ¿eh? Sí, sí lo tengo que bajarlo lo que pasa es que no me traigo la carpeta ahora cuando porque no solo es esto es que tienes fichas fichas de resumen en fin ¿vale? el enfoque de las propiedades definitorias que es el modelo clásico que hemos visto un concepto se define por un conjunto de propiedades que son pues individualmente necesarias en su conjunto presentes ya está esa la B la que has dicho tú luego hay otra que también la podemos hacer según el enfoque las propiedades definitorias un conjunto de propiedades necesarias y suficientes que permite A agrupar los ejemplares en clases B definir un prototipo o C definir el parecido familiar ese es el de las propiedades probabilísticas ¿vale? sí y quedaban el ejemplar y el otro ¿cuál era? sí definir el parecido familiar no, esto lo tienes no lo fallas porque lo que lo define es agrupar a los ejemplares en clases es decir sí, sí, sí no lo hubieras fallado ¿vale? es para que veas un ejemplo que no es lo mismo tener delante la que te lo lean pero bueno esta a ver los niveles jerárquicos en los que se organiza un concepto según las propiedades probabilísticas ¿cuáles eran? supraordenado básico y subordinado supraordenado medio y subordinado o medio básico y subordinado no te lo he nombrado no te he nombrado un ejemplo de supraordenado y supra el medio y el y el super pero es básico no es medio ¿vale? esto es fallo mío porque no te lo he nombrado pero el básico es el del medio por así decirlo después está el supra y el otro ¿no? sí y el subordinado exactamente mira vamos a ver es que un nivel subordinado con el más concreto después estaba el intermedio que has denominado nivel básico vale está justo abajo solo te he nombrado el nivel supraordenado la fruta el nivel subordinado manzana golden y también encuentras que es capulloso porque claro también hay un nivel intermedio denominado básico claro por eso y te ponen te ponen el medio claro por ejemplo el concepto manzana pues mira ellos te jugarán con las preguntas porque es así quédate con la manzana o sea fruta manzana manzana golden sí vale el subordinado el básico que es un nivel intermedio y luego subordinado vale a ver si hay alguna más de todo lo que te he contado sí el enfoque probabilístico asume que ah los conceptos están bueno según lo veo en casa es la 16 no es lo que sube no hay nadie pero ya si luego te ves la clase o la repasas así el enfoque probabilístico asume que a los conceptos están constituidos por propiedades definitorias ese parece más bien el enfoque de las propiedades definitorias no b las propiedades más típicas ocurren solo en determinados ejemplares o c un concepto está constituido por el conjunto de sus ejemplares ese es el de los ejemplares el b a ver a ver le vuelve a leer las propiedades es que yo necesito como leerlo claro claro más típicas ocurren solo en determinados ejemplares en determinados ejemplares sí tú y todo el mundo quiero decir esto es un un simulacro muy dulce pero es para que te hagas idea ¿no? mira una y otra de las 20 preguntas que hay seleccionadas 22 hay 5 de esto o sea que esto todo esto son preguntas del tema 3 son 22 preguntas que han aparecido en algún momento sobre el tema 3 entonces este trocito aprendedoslo bien que no es difícil no porque en verdad no es una de social es un 25% de probabilidad que te salga en el tema ¿vale? aún hay otra que es según el enfoque de propiedades probabilísticas en los juicios de tipicidad de los conceptos compuestos esto te lo voy a explicar a continuación pero a ver qué piensas ¿vale? de los conceptos compuestos no te he hablado todavía de conceptos compuestos ¿eh? un concepto compuesto va a ser como veremos ya que es por ejemplo un sofacama ¿vale? ya ya lo entendí ¿eh? entonces vale a ver ¿qué está la pregunta? según el enfoque de las propiedades probabilísticas según la lógica en los juicios de tipicidad de conceptos compuestos la tipicidad del concepto compuesto no puede ser mayor que la tipicidad de sus conceptos simples o B la tipicidad del concepto compuesto es la suma de sus conceptos simples y la C no puede ser porque dice que ahí B es un correo ¿tú qué piensas? había una falacia en social hablábamos ¿te acuerdas de aquello que decíamos? no sé si se ha hablado en social o se va a hablar en pensamiento ¿vale? la respuesta A ¿cómo era? ¿cómo era? la tipicidad del concepto compuesto no puede ser mayor que la tipicidad de sus conceptos simples ¿sá que el tema de la B? la tipicidad del concepto compuesto es la suma de sus conceptos simples me encanta que pienses la suma no puede ser todo lo típico no puede ser otro más que la A porque las dos no pueden ser porque no pueden ser las dos verdaderas y en blanco es negro ¿vale? será la A y ahora vemos por qué pero esto es clave y aquí me preparo no robarte todos los años y si te des clases de otros años esto es precioso si te des clases de otros años me resulta siempre difícil explicar este punto pero pero me lo voy aprendiendo en el punto 3 te habla del modelo de modificación selectiva ¿vale? y va de esto es decir ¿cómo narices? a ver esto es te lo voy a explicar con la falacia de la conjunción por ejemplo no puede ser más probable cuando veamos el tema de las probabilidades si llegamos o si no cuando lo estudies veremos que no puede ser más probable la conjunción de los fenómenos que cualquiera de los dos fenómenos por separado ¿no? entonces veremos un ejercicio en el cual os dicen una descripción de una chica y luego os preguntan qué pensáis a qué se dedica y te dicen pues imagínate es una chica que a ver no me acuerdo que en sus años de universidad era muy reivindicativa siempre ha apoyado a todas las huelgas siempre no sé qué y luego además imagínate además le gustaron siempre muchísimo los niños y le encantaba trabajar con niños pequeñitos te dan esa descripción muy obvia luego te dicen qué crees que se dedica es sindicalista y profesora de guardería es profesora de guardería o es sindicalista muchísima gente dice sindicalista y profesora de guardería ¿por qué? porque estima muy probable que esas dos cualidades muy salientes coincidan y lo sé ¿no? cuando probabilísticamente es otro cantar o sea la ley el tema 6 es muy guapo dentro de que es súper raro pero nos dan a los que jugamos a la lotería todos los jueves nos dan los morros porque a mí siempre me parece que me va a tocar y claro vemos lo poco razonables lo poco razonado que es nuestro pensamiento y lo poco acorde con la ley de probabilidades esto es un adelanto de lo que vendrá pero que tiene mucho que ver con eso el modelo de modificación selectiva parte bueno es uno de los que aparecen bastante también en preguntas se aborda esa problemática de la tipicidad de los conceptos compuestos a partir de los conceptos prototípicos que nos forman entonces bueno todo esto para explicar el modelo en principio se basan y esto lo tengo yo muy subrayado en que la opción de tipicidad sobre un concepto compuesto no podía ser mayor que la tipicidad de sus conceptos simples la teoría ¿vale? asume esto que es un poco lo que nos preguntaba ¿no? y esto es en principio lo que dice el enfoque de las propiedades probabilísticas y lo que dice la ley digamos la ley lógica de pensamiento se asume que el significado de un concepto representado por una palabra es el conjunto de ejemplares que denota esa palabra es decir sofá pues todos los a ver voy a abreviar un poquito ¿qué te parece más típico? a ver el concepto sofá cama ¿a qué te parece que define mejor un sofá o una cama? un sofá ¿verdad? o sea tú un sofá cama no te imaginas nunca o sea en el concepto cama nunca te aparece un sofá cama no y en el concepto sofá sí incluso tú ves un sofá cama y no dices mira una cama ¿no? por hacer un poco el tonto bien este modelo es donde ves aquí los conjuntos yo me diría al final que todo el romance que nos prepara de las fórmulas es muy largo y yo no te creas que lo acabo de masticar bien pero es muy sencillo o sea un ejemplar un concepto compuesto sofá cama tú estoy en las tres últimas líneas hemos sacado un valor de pertenencia de 0,75 en el conjunto de sofás es decir preguntando a los sujetos hasta qué punto eso es típico del concepto de sofá te ha salido un valor de pertenencia alto 0,75 a lo mejor no tanto como puede ser un pedazo de sofá que no se note es un sofá cama ¿vale? porque hay sofá cama muy cutre que no parece mucho un sofá pero un 0,75 en el conjunto de sofás y un valor de pertenencia de 0,40 en el conjunto cama es decir aquí lo valoran como cama en un 40% bueno esa regla del valor mínimo que nos intentan explicar aquí lo único que dice es que cuando aplicamos la regla del valor mínimo tiene una pertenencia categórica de 0,40 el valor mínimo entre 0,75 y 0,40 si miras todo lo que hay antes conduce a esta conclusión ¿vale? es decir y aparte que yo pocas veces saco esto adelante este texto porque es muy muy raro y la conclusión es esta que es decir la regla del valor mínimo es cuando llegar al valor mínimo claro es decir el valor de tipicidad de un conjunto de un concepto compuesto será como máximo lo más típico que sea uno de sus dos componentes ¿vale? ahora nos vamos a meter en un jardín ¿que para qué? con la sangre azul yo antes de empezar con la sangre azul te pregunto ¿a ti te parece que un ejemplar de sangre azul puede ser más típico a ver ¿te puede resultar más típico el concepto sangre azul que el concepto sangre? no me resulta más típico el concepto sangre vale en principio si no y dado la ley de la que hemos visto el juicio no puede ser nunca sangre azul más típico que sangre pero cuando tú piensas en sangre azul ¿en qué piensas? porque claro aquí le dan unas vueltas vamos a ver claro todos los seres vivos del mar vale ¿y no conoces la acepción de sangre azul en sentido exigurado? ¡qué joder! ¡ay! cuando se habla de alguien de sangre azul ¿a qué nos referimos? ¡ay! que es una persona muy fría ¡no! ¡qué guay! no lo sabe me encanta probablemente este muy antiguo la sangre azul se refiere en lenguaje popular a las personas que forman parte de la nobleza de la aristoclasia los reyes los nobles dale dale me encanta porque es que esto antes era o yo soy muy mayor pero pero no, no, no no tenía ni idea es que claro si no tienes o la asociaría a una persona fría claro es que si no conoces esa acepción no vas a entender nunca porque un ejemplar de sangre azul puede ser más típico el concepto sangre azul que el concepto sangre vale vale sangre verde sería otra cuestión sangre verde en principio no existe quiero decir no se utiliza pero pero lo de sangre azul va por ahí vale la sangre azul eso es que ya vives hace mucho tiempo en el que no se habla de de tonterías tanto ya a ver yo tampoco soy tan mayor pero yo soy del 73 pero si me acuerdo pues oye mucho la sangre azul la sangre azul es pues la nobleza aparte es que se supone tú sabes que esto es muy interesante en en tiempos antes de hablar Darwin antes de abrir la boca Darwin la monarquía lo era por derecho divino quiero decir la nobleza lo era por parentesco directo con Dios y los nobles que se pensaba que tenían sangre eran de otra sangre o sea sangre azul no era un sentido figurado era la sangre azul de los nobles también tenía que ver con que eran gente muy pálida porque no le daban sol y en aquella época la palidez era muy apreciada quiero decir ahí hay un hay un tema cultural que tienes para qué y es importante vale para entender esto vale de la tipicidad de los conceptos entonces bueno dicho esto está claro no puede ser un concepto complejo más típico que sus dos conceptos simples pero Osserson y Smith encuentran que esas predicciones no se cumplen siempre las predicciones de la teoría de los conjuntos difusos que es lo que es lo que puedo decir la teoría de los conjuntos difusos porque quede bien sellado dice eso el juicio de tipicidad sobre un concepto tal no puede ser mayor vale entonces dicen ojo esas predicciones no se cumplen sobre la conjunción de algunos conceptos y proponen su modelo de modificación selectiva para explicar esto porque a veces hay una combinación de conceptos dentro del marco de los este tipo y se encuentran encuentran situaciones en las que no se cumple aquello de la tipicidad ¿no? entonces en concreto ven que los sujetos consideraban que la tipicidad de un concepto compuesto era mayor que la de algunos de los conceptos por ejemplo si se le pedía al sujeto que evaluara la tipicidad de un ejemplar particular de sangre roja entre comillas se encontraba que la tipicidad de este ejemplar era mayor que para el concepto compuesto o sea perdón era mayor para el concepto compuesto sangre roja que para el concepto simple siempre sangre antes de seguir me salto al siguiente párrafo para que porque a lo mejor si tú estás mira si yo te hablara en lugar de sangre roja te hablara de sangre densa o sangre fluida o sangre húmeda otras características de la sangre a lo mejor no lo considera bastante típico que tiene rojo que no tenga fluido a que tiene algo ¿no? un poquito más abajo antes de seguir con el embrollo nos dice que posiblemente en estos atributos por ejemplo el color hay algunos con un peso diagnóstico mayor ¿vale? y que es como la media ponderada aquella que decía pues no vamos a la media ponderada en octavo de EGB no pesaba lo mismo creo la religión que las matemáticas ¿no? entonces ¿qué pasa? se ponderaba cada nota pues se le multiplicaba por un peso distinto ¿vale? eso es ponderar una media pues aquí probablemente pase algo parecido hay algunos atributos como por ejemplo el color que tenga un peso diagnóstico distinto probablemente y que están ponderados respecto a su prominente el atributo color para el concepto sangre tendría el valor de rojo y sería muy prominente comparado con el atributo líquido además ese atributo color tendría para el concepto sangre un valor diagnóstico alto vamos a ver una cosa es la norma la ley de los conjuntos difusos que al principio no sonaba muy bien pero dices claro pues es que claro que puede sonar más típico el concepto sangre roja que el concepto sangre porque es que es que le está resaltando la esencia de ese concepto le está sacando punta al concepto sangre claro como encuentran esto pues ya le ponen y de ahí la teoría de modificación selectiva fíjate en el nombre modificación selectiva que bien que bien me estoy explicando y te parece que lo entiendes bien no pero es un tema siempre que corréis el riesgo de yo llevo ya diez años con esta asignatura y dos años me atrasco y al final creo que hay que ir al grano es decir de que narices me están hablando no pero tiene una lógica de sentido común si que a veces nos parece más prototípico una característica que el prototipo exactamente aislado ¿no? si exacto si siguiendo a mitad de párrafo que lo hemos abandonado para entender mejor lo del color también se encuentra que esos fisioterapeuticidad eran mayores encima cuando reunían con funciones incompatibles como sangre azul o sea los adjetivos ya no te hablaban del color más típico de la sangre pero es que narices añado yo es que sangre azul lo mismo que sangre dorada es que sangre azul se refiere a lo que se refiere aunque haya gente que es guay que ya no se acuerda de eso se refiere a un ejemplar típico de algo que denota una característica figurada metafórica esto vamos vamos a ver por ejemplo el grado de atipicidad de ejemplar de sangre azul para el concepto sangre azul frente al concepto siempre sangre era mayor la frase muy empalagosa que la atipicidad de un ejemplar de sangre rosa roja para el concepto de sangre roja todavía mayor con sangre azul lo que nos pasaba antes todavía más eso es cuando se pedía que se evaluara esa atipicidad que no pertenecía de un ejemplar compuesto que no era de esa categoría un ejemplar como sangre roja para el concepto sangre azul o sea cuán típico es un ejemplar de sangre roja dentro del concepto sangre azul se les preguntaba ¿no? se encontraba que era menor para el caso del concepto compuesto sangre azul pero para el concepto simple sangre en ese caso sí claro esto se conoce todo esto se conoce como el efecto de la conjunción y se volverá a ver pero vaya tiene mucho que ver con lo que hemos visto con los testos diagnósticos ¿no? que es lo que viene ahora el mismo texto lo tiene ahí entonces aún hay una cosa importante el procedimiento para hacer esta combinación sí se asume que no pesan vamos a ver que a la hora de un concepto compuesto uno hace de jefe y otro de subordinar no es lo mismo uno de los dos que el otro ¿vale? es decir hay un papel asimétrico que no se puede sumar simplemente las propiedades de los conceptos por ejemplo sofá cama lo que yo te decía aquí el que manda es sofá y si está deshecho pues igual lo que manda es cama si está abierto dices una cama ¿vale? y si no dices un sofá entonces no es igual en sofá cama la parte de sofá que la parte de cama ¿no? este modelo dice que identificamos lo primero quien hace de sustantivo y quien matiza aunque sean los dos sustantivos aquí el que hace de adjetivo es cama sí es un sofá que también es un poco cama ¿vale? y y bueno cuando se da esa distribución asimétrica el que hace de adjetivo bueno activa una selección de propiedades por lo que te pone ¿no? van a tener más o menos prominencia o más o menos valores de agonía porque no es lo mismo rojo que el líquido como decíamos antes pero aquí el policía no el jefe el sustantivo sería sangre sí claro aquí está clarísimo porque encima sangre es sustantivo y roja es adjetivo ¿no? pero en sofá cama o perro policía por eso me ha venido ya policía porque era un ejemplo típico claro sí el sustantivo y el adjetivo claro o sea ahí lo que está matizando no es lo mismo un perro policía que un policía perro es un concepto totalmente distinto seguro que nos perdone el policía que nos esté oyendo seguro mira te voy a poner un ejemplillo casi la hora este no vamos a ver este es del enfoque de los ejemplares aún se me ha escapado una antes de los ejemplares vamos a ver en la página 93 mira, sí la pregunta 18 la leo despacito el modelo de modificación selectiva que es el que estamos viendo y el modelo de especialización conceptual que es el que viene a continuación ¿vale? pero en ambos tienen en común luego piensa en la que en la que le pasa al que hemos visto que ambos asumen una representación o exhaustiva o simétrica o asimétrica a ver, empieza la pregunta un momento una representación en la combinación conceptual asumen una combinación exhaustiva simétrica o asimétrica es asimétrica lo hemos nombrado ¿verdad? al final pues cuando veamos la semana que viene esto, seguimos ¿eh? seguimos si te parece al ritmo si llegamos al 5 al 5 si llegamos al 6 yo lo que quiero es que lo que se dé en clase que quede muy bien y si son 5 temas lo que lleguemos y si quieres otra cosa pues hacemos otra cosa si tú en el estudio vas bien y me dices David la semana que viene vamos a hacer la batería del tema 8 adelante me parece perfecto y es que ya que eres la única que vienes pues lleves un poquillo la marcha pues muy bien un placer y guay guys porque así si para si es que es un placer bueno esto es mucho más divertido el proceso de categorización yo he puesto aquí final tema 3 y principio tema 4 porque creo vamos lo vamos a hacer el tema 3 lo tenemos prácticamente el otro día ya nos fuimos hasta la sangre azul que es mi mi punto preferido y ya casi vamos a ir a las preguntitas te lo voy a encender porque no lo tienes entendido sabes que me pasa que siempre salgo corriendo he salido corriendo estas dos semanas y me dejo la carpeta y en la carpeta tengo así mis apuntes de a mano yo no te voy a juzgar porque yo me estoy dejando cosas por todos lados a todas horas no te preocupes entonces no miraba a ver si tenía alguna otra copia si no la verdad si otro día bajaré a Marcos que me imprima dos o tres y así tengo aquí copia hasta la cosa y ahora me tengo que sacar la carpeta pero a ver es que yo también me molestan mucho los ruiditos pero eso es muy raro es mejor que lo lea yo te lo entiendo a la hora de estudiar es como necesito un silencio en general hasta para ver una serie bueno nos quedamos creo sin hacer la pregunta 11 y es que nos quedan ya pues eso cuatro o cinco la pregunta 11 numéricamente porque yo luego llevo mi orden vaya lo tengo aquí pues eso están salteadas digamos entonces nos preguntan por el modelo de especialización conceptual que no lo hemos a ver es el que el que hicimos la semana pasada vale o sea a ver si lo sacas a ver si lo sacas antes de iniciar el proceso de categorización a donde se accede eso está en el punto 3.2 está sin dar pero a ver si lo adivinas antes de antes de si en el punto 3.2 página 99 pero estamos por aterrizar porque esto es tan complejo en el proceso de categorización vale entonces antes de iniciar ese proceso a donde accedemos a ver a la propiedad de suficientes es que esto es imposible lo puedes adivinar pero sin saberlo puede ser cualquiera hombre propiedad de suficientes es necesario ser muy sospechosa no claro hay luego más adelante sí que hay uno que especifica el ampliado antes de crear la base de conocimientos que tienes eso dirías ¿no? porque lo acabas de ver bueno es muy sencillo no hay mucho que explicar lo que nos dice el modelo es eso que se asume que los conceptos simples están representados por esquemas y sobre todo a ver después de tanto romance con la modificación selectiva con sangre azul sangre roja atipicidad la diferencia básica por eso sí que lo tenéis que aprender así o sea especialización conceptual entre este modelo y el anterior es esta precisamente que no antes de categorizar hay que acceder a la base de conocimientos que tiene el sujeto y es razonable o sea el otro nos lo deja un poco sin mencionarlo lo podemos deducir ¿no? porque nos habla del tema de la atipicidad está claro que tiene que ver con adjetivos marcados y si son marcados es porque tenemos una experiencia sobre ellos ¿no? ya pero aquí en el modelo de especificación conceptual lo indica explícitamente ¿vale? entonces con el ejemplo de sangre azul otra vez el valor azul para ese atributo no solo se pondrá en prominencia sino que también tiene que ver con lo que yo el otro día te ilustré con el tema de sangre azul ¿no? con el conocimiento que tenemos sobre el lenguaje figurado es que yo esto lo hubiera puesto en el índice del libro antes de cuando lleguéis a ese punto acordaros de eso porque está aquí dándole vueltas a la sangre azul y dice joder ¿cómo no va a ser más típico si es algo tan particular ¿no? ¿vale? entonces bueno ahora vamos a así me parece que voy más de prisa hacemos las preguntitas ¿vale? la siguiente la 14 que tengo yo es la número 8 y te lo hago como la anterior antes de explicarte a ver si la adivinas Viniensky realizó un análisis exhaustivo de la combinación conceptual hizo una de estas cosas sustantivo adjetivo sustantivo sustantivo o adjetivo sustantivo a ver yo lo sé porque lo sé pero sin saberlo le daría ostras no pasa nada porque no hay nadie pero me estoy tapado es que cuando no ven nadie quito la cámara porque no estoy aquí haciendo así y no me gusta bueno pues ya está el que vea la clase he aparecido de repente diría que o bien la sustantivo 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 adjetivo claro porque adjetivo sustantivo en inglés si acaso ¿no? para hacer un poco claro entonces antes de antes de antes de este modelo el de Viniensky el 3-4 ¿vale? sí que simplemente mencionártelo hay un modelo híbrido de ejemplares y teorías previas que pienso que es muy sencillo ¿eh? en fin si tienes alguna duda cuando eso siempre vosotros mientras el estudio tenéis cualquier duda y yo la sé la planteamos ¿vale? pero el punto 3-4 el de especialización conceptual ampliado es el de este que se refiere a Viniensky ¿vale? y es el que hemos visto de especialización conceptual ampliado y lo que hace es literalmente o sea un análisis exhaustivo de sustantivo a sustantivo y esto es interesante identifica tres posibles combinaciones tú puedes combinar sustantivo sustantivo de tres maneras una relación entre concepto base y un concepto que lo modifica aunque sea sustantivo en lo que hablábamos de perro policía en realidad funciona como apelativo ¿no? o sea policía es lo que caracteriza a perro perro policía ¿vale? o por una o más propiedades que se aplican sobre el concepto base pez martillo pez con forma de martillo ¿vale? es bastante claro ¿no? o por una combinación híbrida de los dos conceptos yo diría sofacama también apartatel ¿vale? es una combinación de dos conceptos que mezcla algunas propiedades de mira antes hablamos de apartatel y apartatel para que nos salga ¿vale? entonces bueno la verdad es que no he visto preguntas muy profundas sobre esto pero apuntar que vamos a ver el último párrafo de abajo si lo tengo subrayado por algo amplía la especialización conceptual añadiendo los procesos de comparación vale de comparación y construcción para los conceptos compuestos ¿vale? son semejantes a los que propone Gentler o Gent para explicar el razonamiento analógico y son necesarios para determinar semejanzas y diferencias entre concepto base en este caso sería pez y el que lo modifica es martillo lo de razonamiento analógico es donde me quería parar es muy tú sabes que analógico viene o analogía de comparación de parecido ¿no? sí claro la fotografía digital son datos y la fotografía analógica es que en tu negativo tienes lo mismo que aparece en el paisaje ¿no? pez martillo o pez espada el concepto que modifica a ese concepto base que es pez lo hace por analogía con la forma de otro objeto en este caso ¿vale? pues martillo ¿por qué? pues lógicamente ¿no? entonces bueno yo creo que bueno creo no lo de verdad farragoso es lo que vimos la semana pasada a partir de aquí las vas adivinando o sea que sin saber 14B y luego la siguiente sería la 15 que está también un poquito más adelante este te lo va a contar vamos a ver un poquillo primero sí porque es la la 102 y así sí vale 101 y 102 así así hacemos luego una tirada porque ya casi casi acabamos el tema el proceso de categorización ¿cómo se agrupan? ¿cómo agrupamos? esto que decíamos al principio o sea el primer enfoque ¿no? el de las propiedades ¿cómo se agrupan en una categoría? lo más lógico volvemos otra vez al principio es la semejanza ¿no? de alguna manera se apoyan en la semejanza sea en forma o sea metafóricamente o sea como sea entonces las propiedades prototípicas cuando se cuando se vio el enfoque de los ejemplares vimos que algunos ejemplares tenían propiedades más típicas de toda esa categoría y para eso para mí todos los pájaros eran el gorrión y yo atribuía el meter al ejemplar si se parecía eso si se parecía a un gorrión ¿no? y que esa tipicidad es una medida de la semejante ya vimos esto es un poco de repaso ¿vale? el enfoque de los ejemplares las propiedades no te aporto nada nuevo leyéndotelo otra vez porque es muy parecido el punto medio de la página 102 exactamente ¿cómo? porque vamos a definir semejanza ¿no? es en función de las propiedades que son comunes y distintivas en un conjunto de ejemplares pero ponderadas en términos de su saliencia o relevancia es decir hay propiedades comunes que dan un poco igual ¿vale? si no son salientes si no son rimbombantes ¿vale? si no destacan ¿no? entonces la semejanza dependerá de esas propiedades lo ponderadas que estén es decir que el animal ande a veces por decir una gilipollez el reptil el pájaro el pingüino todo quiero decir es una propiedad común pero no es una propiedad saliente ¿no? entonces depende de las ponderaciones de esas propiedades y nos explica por qué la ballena se agrupa con maníferos porque a ver aunque se parezca mucho a un pez aunque yo en voz baja digo que es un pez la ballena pero ¿por qué decimos que es un mamífero? pues porque tienen ese funcionamiento ¿no? porque tienen mamas porque tienen ese tipo de reproducción y porque entonces es una propiedad muy saliente a pesar de que el resto de cosas nadie diría que la ballena se categoriza antes donde el oso que donde el salmonete ¿vale? bueno otra otra más grande ¿no? por el salmonete ¿eh? entonces Tuerstin nos dice demuestra cómo esas propiedades varían según el contexto ¿eh? que no hay una pregunta o sea que cuando definimos se me descansa hay que contar con el contexto y hay que contar otra vez pues con la experiencia ¿no? entonces se podría decir hay una frase interesante un poquito más abajo que una propiedad es aquello que por consenso se ha validado en una muestra de sujetos o sea que al final una propiedad será en lo que estamos de acuerdo más o menos número suficiente de personas ¿vale? que han contestado esto es lo esencial ¿vale? ahora haremos nada las dos o tres preguntillas que vienen al caso este y bueno para sacar bien el tema pero yo aquí tengo una cruz en el último punto por algo entonces te lo cuento el último punto del 4 ¿eh? antes del 4-1 donde ponen el siguiente punto dos perspectivas ambas pertenecen al marco cognitivo de los modelos computacionales y a ver las dos perspectivas creo que por historia o por otras asignaturas las tienes que identificar la perspectiva cognitivista clásica la perspectiva simbólica y la perspectiva conexionista vamos a ver yo te te pongo en situación el recordamos un poquito el paradigma cognitivo en psicología sabes que sucede al conductismo el conductismo fue un puñetazo en la mesa que dijo que solo se podía estudiar aquello que se observa ¿no? pues la conducta ¿vale? y se dejó de términos internos y de romances que digo yo el cognitivismo inspirado basado en la aparición de la cibernética la informática en los años 50 ¿eh? de mitad del siglo XX la inteligencia artificial la lingüística de Chomsky la gramática transformacional ya te viene ¿verdad? todo aquello encuentra un enfoque de procesamiento de la información y encuentra la piedra filosofal dice vamos a poder estudiar la mente comparando la mente con un procesador de información de los que tenemos ahora que no cabían aquí me gusta mi biención ¿no? un ordenador del año 50 no cabía en este cuarto eso es el enfoque cognitivo clásico su lenguaje es totalmente virtual su inspiración es inteligencia artificial su es representacional en el sentido de que lo que viene a decir es que la realidad de alguna manera se representa en nuestra mente igual que lo hace en un ordenador desconocemos me da igual el hardware o sea o como se pronuncie tú sabes que el hardware es el aparato ¿no? destripas un ordenador lo que hay dentro para eso se ocupa la biología y la fisiología ¿no? pero nosotros vamos a a inventar entender el software esto no lo decían así ¿eh? pero pero el cognitivismo lo que plantea es eso es decir y plantea un procesamiento serial un procesamiento simbólico inspirado en bueno pues lo de Broadbent que en atención te empalagaba tanto ¿eh? Sí, tengo que ver la semana pasada lo dije y no vi tranquila tranquila lo grabamos todo lo grabamos todo hay una diferencia entre este lenguaje cajitas almacenes canales y el lenguaje del conexionismo el conexionismo es una corriente que aparece dentro del cognitivismo esto es interesante porque apareció en los años 50 también pero como la sociedad americana es tan conservadora incluso a la vez en el año 40 y tanto apareció el modelo conexionista pero está inspirado en lugar de la informática en las neuronas es decir vamos a ver vamos a inspirarnos para que nos vamos a inspirar en la inteligencia artificial aunque sepamos poco del sistema nervioso si es solo para inspiración vamos a coger el funcionamiento y es totalmente distinto porque aunque es verdad que el cerebro está también repartido por cajas y por sitios ¿no? y por aquí parece que se gestionan las emociones aquí en la corteza aparece el pensamiento pero aún así tiene más que ver con una red de millones de millones de lucecitas de encendidas a la vez que según cómo se enciendan transmiten una información eso es el lenguaje conexionista y es que te doy así dos pinceladas para cuando te venga conexionismo ya no aquí o sea mira fíjate aquí pone 4.1 inducción categórica como sistema de reglas distribuidas siempre que encontréis el término reglas distribuidas siempre que encontréis el término de procesamiento en paralelo la información contenida en toda la red todo este lenguaje es conexionista siempre a mí me gusta comparar igual que el cognitivismo clásico asumía que la información puede yo que sé por ejemplo la memoria sensorial que está en un formato pasa a la memoria a corto plazo y luego eso mediante la repetición se almacena la memoria a largo plazo almacenes cajitas todo virtual ¿vale? pero el conexionismo se inspira más me parece igual me lo has oído este ejemplo un reloj digital de los de antes cuando éramos niños en mi edad en mi época te regalaban un reloj en la comunión era muy frecuente el reloj en la comunión y estos de calculadora nos gustaba apretar poner la pila apretar y se veían seis ochos en lo digital se ven seis ochos ¿no? horas, minutos y segundos de tal manera que en esos seis ochos según las rayitas que están encendidas y apagadas según la combinación cabe mucha información cabe todas las horas del día ¿vale? la metáfora conexionista es parecida en toda la red ¿vale? o sea y es que el funcionamiento cerebral es un poco así incluso en términos de aprendizaje parece que cuando cuando aprendemos las neuronas cambian sus relaciones entre ellas están las mismas ¿no? pero hay asambleas neuronales que se dice que se juntan que se encienden con determinado patrón y y se modifican incluso cada vez que se aprende morfológicamente parece que las neuronas se modifican parece que hombre tiene que ser más acertado tiene que ser más más acertada la inspiración conexionista que la cognitivista clásica porque nos inspiramos en el cerebro ¿no? lo que pasa es que la cognitivista clásica es más aseada y más funcional experimentalmente es decir todavía genera más investigación en el enfoque clásico que él ¿vale? pero con esta pincelada yo digo me vengo arriba y creo que vas a ser capaz del resto de preguntas contestarlas porque luego por ejemplo si miras mira si es que no hay más que verlo el punto 411 que describe el proceso de introducción categórica solo de verlo porque yo esto me parece no lo sé ni explicar para categorizar al individuo en cuestión como perro hay una serie de conexiones unos pesos de conexión que unos se van anulando a otros se van potenciando al de al lado es decir no es una cuestión de cajas de compartimentos estanco ¿vale? entonces vamos a ver es por ahorrarme explicaciones y saltar de tema ¿la 15? sí pero ahora la tengo que buscar la 15 mía o sea que es este ah vale sí la 15 yo creo que la 14 ya te la he dicho pues la 15 la 15 que coincide que es la 15 la definición de Trescky sobre el papel de la semejanza en la formación de conceptos lo primero que te a ver si te escribo el papel de la semejanza intentaba definir la semejanza tomando conceptos las que se ponderan las que no se ponderan las que se ponderan vale ponderadas ah claro pues solo puede ser la C claro claro jo pues que fácil nos la han puesto porque evidentemente se ponderan según su relevante lo de la ballena Trescky ballena o sea Trescky cuando lo imaginéis imaginaros la ballena va a seguir entonces bueno ya como acabo la asignatura de este año tengo que echar el resto todas las cosas raras que tengo que jugar ay Dios mío la 21 también la puedes todas realmente porque hay otra que no le he dado pero creo que también la puedes contestar en el modelo de especialización conceptual ampliado por Viniensky que creo que también era el analógico ah bueno esperaba era bien te olvidaba la pregunta bueno ya está si ya está del razonamiento analógico sí obviamente Valera qué cabecica más fresca eh que madre mía y bueno tendrás turba tú como todos pero yo es que a estas horas estoy muy espeso entonces qué bonito te falta el café me lo he tomado pero me lo has tomado da igual vamos a ver la 17 que es la 20 que es justo la anterior también la puedes contestar condición categorífica como sistema de activación distribuida esa es la palabra clave la distribuida la distribuida las conexionistas y luego que me cuenten lo que quieran o sea cuando digáis distribuido patrón de activación de distribuido es que es distribuido en toda la red la información y eso cuando se entiende bien en historia o esto se explicaba antes bastante más en psicología general de lo que se explica ahora también es verdad que en historia en psicología general uno y dos aglutinaba casi todas las patrimestrales que he dado yo estos años o sea en general uno era aprendizaje y luego atención y percepción eran un anual y luego en general dos era memoria pensamiento quiero decir como atención también está todas las entonces todo lo que estudiamos ahora en percepción memoria atención aprendizaje se hacía antes en dos asignaturas pero básicamente el conexionismo tiene la misma historia entre todos los años 50 igual ¿vale? y no no claro conexionista aparte de que luego sí hay que razonar y hay que sí pero hay que sacar dos o tres preguntas en el examen así siempre tener dos o tres cosas claras mira y la pregunta 7 que no he llegado está en la página 9 o sea 109 pero creo que la vas a poder estar dentro del proceso de categorización el modelo conexionista o las dos son incorrectas es que a ver sería sería muy fuerte es decir que así para la cara de aciertes pero sí es la C ¿por qué? porque reglas y símbolos es cognitivismo clásico o sea igual que te he dicho que patrón claro lo mismo está muy pequeñito ¿no? no no pero se ve bien se ve bien reglas y símbolos siempre es cognitivismo clásico o sea lo que lo que dice el cognitivismo clásico es que la información se procesa mediante unos símbolos encontrando las reglas de relación entre esos símbolos es decir es totalmente simbólico vale es hay una realidad ahí fuera hay un input el lenguaje informático hay un proceso que es lo que estudiamos de aquella manera algo pasa ahí dentro y hay un output nosotros nos podemos podemos manejar como experimentadores el input y registrar el output hablando así raro ¿no? y inferir el proceso a partir de ahí inferir esas reglas te estoy hablando en este lenguaje para que lo empapes es decir eso es cognitivismo clásico vale siempre que oiga reglas símbolos cognitivismo clásico en el punto 4.2 el último punto del tema te lo explican yo creo que lo que yo te he querido decir te lo resumen ¿no? o sea te lo he resumido yo vale el modelo conexionista el enfoque conexionista parte de los supuestos siguientes uno de los principales es la arquitectura del modelo redes de activación y no almacén voy de línea en línea casi conjunto amplio de unidades procesamiento de unidades por conexiones con pesos diferenciados esto de los pesos antes en psicología general aprendíamos ya a lo mejor como era pero incluso a reproducir como se supone que el cerebro aprende mediante los pesos de conexión entre unidades neuronales a ver por resumirte mucho las neuronas entre sí se comunican por electricidad o por química por neurotransmisores ¿vale? cuando la sinapsis exactamente la simbiosis es otra cosa pero también parecida también de comunicarse entre neuronas eléctricamente o químicamente ¿no? por neurotransmisores entonces sabemos que las neuronas a veces activan a la de al lado ahí hay un peso de conexión digamos positivo te lo digo un poco para que te hagas una ligera idea hay entre una unidad neuronal que está representada con un redondelito y otra que es otro redondelito una flecha con un más tres eso quiere decir que si esto se activa con un uno se multiplicará por más tres y bueno este rollo se calculaba se calcula y era interesante desde que cambiaron a Bolonia y el plan nuevo ya no lo he visto hacer pero siempre conexionismo patrones de activación redes interconectadas representación distribuida por toda la red es todo el mismo lenguaje te aprendes media opción de palabras luego esta trampa pero si no pero que hay palabras relativas palabras índice palabras y ya bueno no es que tengamos un desarrollo del tema 3 super pero no estamos tenemos ya bastante bien trabajado y vamos a empezar el razonamiento logístico categórico y transitivo que suena super bien es que lo que es lo que